Los Beatles en La Chica de Negro Bienvenidos a Transilvania, población 228 habitantes 27 No me crean cobarde, pero este lugar me inspira miedo Es culpa de Ringo, él fue el que dijo que visitáramos Transilvania Me equivoqué, quise decir Pensilvania y me hizo falta un lápiz Porque lápiz en inglés se dice Pencil La puerta se ha abierto sola Una puerta abierta es una invitación a pasar Quisiera saber quién fue el decorador Parece la mansión de Drácula Oigan, miren lo que encontré, un sacrílego ¿Sarcófago? Sí, quise decir ataúd egipcio ¿Un ataúd egipcio? Paul, qué bien se ve que tú sí fuiste a la escuela Voy a ver qué se siente ser un amonio Paul tiene unos gustos muy macabros Paul, ya sal de ahí, no juegues con esas cosas Soy el faraón que te enconen y les ordeno que... Paul, haz el favor de salir de ahí Desapareció Tal vez fue a comer Buenas noches, bienvenido a mi laboratorio secreto Soy el profesor Psycho, inventor del hechizo instantáneo Y otros productos para brujos Usted, caballero, será testigo de mi última creación La vampireza, mitad mujer y mitad vampiro Está tan loco como los científicos de bombas atómicas ¡Cállese! Necesito silencio absoluto para este experimento ¡Eureka! ¡Lo hice! ¡Ey, lo logró! Querida Permíteme presentarte a tu futuro esposo ¿Espo-po-po soy yo? Por supuesto No pensará que mi creación suprema se quedará soltera para toda su vida Pero si es una vampireza Créame, le aseguro que ella siempre estará prendida a usted Tengo una cita en Japón ¡Atrápalo, querida! No debe escapar ¡Atrápalo, querida! ¡Atrápalo, querida! Pero no puedo entender Ni yo Debe haber alguna puerta secreta Sí, pero ¿en dónde? ¿Esto para qué servirá? ¡Ay! Vaya forma de cortarme las uñas Miren, aquí hay un botón Y así por los diabólicos poderes que están depositados en nidos de claro marido y mujer ¡Oh! Es la primera vez que me alegro de verlos ¡Oh, oh! Yo me desaparezco No tan deprisa, mi buen caperuso Ese no es un profesor Es un impostor Yo también, amigos Verán, soy una nueva artista Y yo soy hijo apoderado Y hice esto porque pensé que se haría famosa si se casaba con un Beatle Bueno, pero si usted en verdad no es una vampireza ¿Cómo pudo volar? Muy fácil, con estos alambres Me imagino que se habrá decepcionado ¿Decepcionado? Está bromeando Me alegro que no sea una vampireza Y la voy a besar Me ha besado un Beatle ¡Ah! 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 ¡Ah!